Música 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 Allá nos vemos y se acabó la serenata y la novia nunca salió y el pequeño lo quiere llevar, lo quiere apretar. Quítaselo, 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 oiga de manera, ahora se le fundieron los insistentes al crequeño, no levantó la metralla, se llaman eléctrico, solo de rinconcito, papá. Ahí nomás se quedó la monta para comentarla, señoras y señores, pues bueno, ahí, usted explíquela, usted calcíquela, se viene ahora.